Música Vamos a dar a conocer a todos y cada uno de los niños que nos hicieron vibrar Vamos a dar a conocer a todos y cada uno de los niños que nos hicieron vibrar Vamos a dar a conocer a todos y cada uno de los niños que nos hicieron vibrar Vamos a dar a conocer a todos y cada uno de los niños que nos hicieron vibrar